Siempre sale el sol. Todas las personas, en cualquier momento de nuestras vidas, pasamos por momentos difíciles, por situaciones que no son nada agradables para nuestra carne. Sin embargo, todo eso es para bien. De pronto parece una locura pensar eso. ¿Cómo este problema? ¿Cómo esta enfermedad? ¿Cómo esta situación puede ser para bien? Quiero recordarte que los diamantes se forman bajo presión. Y que se tiene que pasar por ese proceso de presión para que puedas pulirte, para que pueda salir una persona diferente, para que puedas crecer, para que puedas ser un ser humano distinto al que hoy eres. Porque esas benditas situaciones son las únicas que van a moldear tu ser, que van a cambiar tu corazón, que van a hacerte una persona humilde y que van a hacer que poco a poco tú cambies tu forma de pensar, que tengas empatía con las personas que pasan por la misma situación que tú. Y que el día de mañana puedas ser un adulto maduro y con una capacidad de pensar diferente a la de las personas que no quieren afrontar sus dificultades y adversidades y no las quieren ver de esta forma. ¿Sabes? Siempre después de la noche llega el día. Siempre después de la noche llega el día. Y esto parece algo muy tonto, pero ¿te has puesto realmente a pensar que nunca permanece la oscuridad? Dios dijo que el día es la tarde y la mañana. La tarde y la mañana fue un día. Dios no contempla la noche como nosotros, como un día. Nosotros creemos que un día es desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, Dios dice el día solo es la tarde y la mañana. Porque para él la oscuridad no es el día. ¿Y a qué voy con esto? A que esa oscuridad por la que estás pasando o por la que en algún momento pasarás, porque llegará, no es para siempre. Va a terminar. Va a llegar el momento en que va a pasar y vas a ver la luz del día. Va a pasar. Y vas a poder ser feliz. Y vas a poder gozar de cosas maravillosas. Pero esa oscuridad ya te habrá enseñado muchas cosas que te harán una persona distinta, fuerte, valiente. Una persona con una mentalidad distinta y con un corazón diferente al de todos. Así que hoy, en lugar de quejarte y de entristecerte y de querer tirar la toalla, abraza tu dificultad, agradece y recuerda, después del momento más oscuro de la noche, viene el amanecer. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!